Dicen que no comía, nomás se le iba impuro a tomar Dicen que no dormía, nomás se le iba impuro a llorar Juran que el mismo cielo se estremecía, no oí en su llanto Como sufrió por ella hasta que en su muerte la fue llamando Que una paloma blanca muy de mañana le iba a cantar A la casita sola con sus cuerpitas de par en par Dicen que esa paloma no es otra cosa más que su bema Y que aún sigue llorando hasta que llegue la desnilla A la casita sola con sus cuerpitas de par en par Que una paloma no es otra cosa más que su muerte la amore A la casita sola con sus cuerpitas de par en par A la casita sola con sus cuerpitas de par en par A la casita sola con sus cuerpitas de par en par A la casita sola con sus cuerpitas de par en par A la casita sola con sus cuerpitas de par en par A la casita sola con sus cuerpitas de par en par